Buenas tardes a todos. Preservar, promover y defender todos estos principios democráticos que nos hacen quienes somos. Un sistema judicial independiente, un fiscal general y unos jueces que sean elegidos a través de un proceso transparente y basado en el mérito. La importancia y la necesidad de establecer un ente fiscalizador de la corrupción independiente que sea sucesor de las ICIES. La subsecretaria de Asuntos Políticos también se refirió a la lista Angel, que será publicada en los próximos días, la cual revelará nombres de políticos vinculados en actos de corrupción en los países del Triángulo Norte. Sí estamos esperando lanzar la lista en los días venideros. Como ustedes saben, esta es una lista que incluye funcionarios e individuos de los tres países del Triángulo Norte sobre quienes tenemos información de hechos de corrupción. Así que tenemos la esperanza de que al conocer la lista, los líderes de estos países la tomarán seriamente, investigarán los casos y también tomarán los pasos necesarios para eliminar la corrupción de sus países. Además habló del tema de la ley del bitcóin, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Así que en realidad lo que sea que decida ser el salvador con respecto a este tema, lo importante es que se garantice que sea bien regulado, que sea transparente, que sea responsable y que se protejan de los actores malignos. Dejo claro que Estados Unidos busca profundizar los lazos de amistad con El Salvador y que en los próximos días llegará una importante donación de vacunas al país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.